¡Venga, niñas, vamos! ¡Venga, niñas, vamos! ¡Venga, vamos, niñas! ¡Venga! ¡Venga, vamos, niñas, vamos! ¡Venga, vamos, niñas! ¡Venga, vamos, niñas! ¡Venga, vamos! 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 ha hecho muy raro. Yo no, como si no he hecho girar la pantalla, ¿es que se ve bien? ¿No es, Amar? Bien, bien. Bien. Se ve bien, eres. Se ve bien, entonces soy yo. Eres sí, sí, sí. ¡Ay, por Dios! ¡Ten cuidado! ¡Ay, por Dios! ¡Ten cuidado! ¡Ahí! ¡Ah! 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 Muy bien, exceeded. ¡Ah! ¡Ah, era! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Gracias. 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 ¡Bueno Daniela! ¡Bueno Daniela! ¡Bueno Daniela! ¡Bien luchado! ¡Bien luchado! ¡Bien luchado! Gracias. ¡Buenas, Daniela! ¡Buenas gracias! 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 ¡Venga, Nerea! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Nerea, vamos! ¡Venga, Nerea! 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 ¡Venga! ¡Venga, Nerea! 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 ¡Venga! ¡Venga, Nerea! ¡Venga, Nerea! ¡Venga, Nerea! ¡Venga! ¡Venga, Nerea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aguantamos! ¡Venga, va bien, venga! ¡Venga, siguiente, siguiente! ¡Marta, pásate al boli y deja el fútbol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es, Sandra? ¡12, 9! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, chicas, vamos, vamos, ánimo. Venga, chicas, vamos. Vamos, vamos, vamos. Chicas, aplotamos, eh. Vamos, una red y salimos. Vamos, 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 vamos. Venga, chicas, vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 ¡Bando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Yamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 La final a la once y media ¡Viva! 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 ¡Viva!